bienvenidos a acción deportiva y aquí tenemos el análisis de la derrota de guatemala la selección nacional de guatemala perdió en su visita a guayana francesa 2 a 0 en el primer partido del grupo de de la liga de naciones b de la concacaf esta significa la primer derrota del técnico mexicano luis fernando tena al mando de guatemala antes de este partido había dirigido cuatro amistosos donde venció a cuba 1-0 haití 2 a 1 y al salvador 3 a 0 el otro juego fue un empate 0-0 contra méxico el juego tuvo inconvenientes desde antes de comenzar las malas condiciones del terreno de juego del estadio doctor edmar lama municipal obligaron al cambio de sede esto pone cuesta arriba la clasificación de guatemala hacia la copa de oro el próximo fin de semana la selección azul y blanco se medirá ante belice acá en el doroteo guamuch flores por el momento queda asimilar un mal resultado gracias por seguir acción deportiva 1 3 1 Gracias.